Vale, entonces vamos a... Ya tenemos la tarjeta de la planta 65 Así que vamos a pasar rápidamente de la planta 62 A la planta 63 En la cual tenemos un minijuego Que yo siempre me he sabido de memoria Y espero... No, espera Este no sé que me salía de memoria Pero siempre me salía... Por lógica Menos en más o menos de memoria A ver, tenemos que llegar A coger todos los objetos Tenemos uno arriba, uno ahí Y quiero recordar que otro por la zona de izquierda Solo podemos abrir tres puertas, ese es el minijuego Aquí no lo va a explicar, mucho mejor Bip, bip Verificando la tarjeta de B Empleado de nivel B, verificado Se le permite abrir las puertas de esta planta hasta tres veces Bip Si recibe su cupón de elemento Acuérdate de cambiarlo por un artículo Aviso Abstangase De entrar... De entrar los tubos Joder De entrar en los tubos de aire acondicionado Temerariamente Son muy peligrosos O sea, te está diciendo que entres en el puto tubo Un conducto de aire No parece que me pueda... No parece que pueda subir a él Pero si sí que puedas No, espera Pero si sí que puedes ¿Qué co... ¿What? Vale La otra posible razón Wow, es que no me acuerdo Vale Si no era por aquí, era directamente abriendo Sé que era por arriba dos Vale Sí, sí, sí Ya me acuerdo Muy fácil, muy fácil Eran estas dos No eran estas dos Wow ¿Cómo se hacía esto 100% bien? No lo recuerdo A ver, a ver, a ver Soy tupito que está un poco triste Nuzloc Siempre se muere Se muere De hecho Con este pequeño comando Puedes saber Todas las Normas del Nuzloc De hecho Si un personaje se muere Se muere para siempre Y si se me muere Klaus Como es obligatorio llevarle Voy a estar con un personaje muerto Hasta el final del juego O sea, que Klaus Es jodidamente importante Vale, no enfoca El puto croma Me voy a caer en toda su puta madre A ver Eso ha sido Un timer Vale, creo que lo he hecho bien Creo que lo he hecho bien Espera, ¿yo bajé por ahí? No, yo subí por ahí Ya se me ha olvidado Estaba... Buah Madre mía, qué lucurón Pues creo que he sido bastante Permisivo con las normas Porque De hecho, este es el punto de inflexión Si me paso esto con la punta del rabo Se demostraría cupona ¿Vale? Se demostraría que el juego es O sea, que las normas que he puesto Son demasiado fáciles Y tendría que reempezar Y endurecerlas No puedo abrir ninguna puerta más Y este puzzle Siempre me lo había sabido Pero ahora Lo he jodido Infinito Porque no puedo abrir puertas Si necesito abrir una puerta Para el del centro Así que voy a reiniciar Voy a reiniciar Vale, vamos a darle a esta puta mierda Hasta que me salga Lo bueno es que Desde ese conducto O sea, desde este No podemos llegar a Al primero No sé muy bien ¿Por qué? Porque la clave era Abrir puertas desde el conducto No desde fuera Pero bueno Y siempre pone Que no parece que se pueda subir A él Así que vamos a cancelarlo Todo libre Yep Reiniciamos Un poco falso Pero bueno Tiene permiso Para abrir cualquier puerta De esta planta Hasta tres veces Yo recordaba Que era primero subiendo Por el conducto de aire Y luego abriendo La una de izquierda Y otra de derecha Entonces puedo subir O sea, puedo hacer Al primer Al cupón C Al cupón A Y al cupón B Pero me tengo que Claramente que dejar Oh, claro Ya recuerdo Joder Claro Ah, pues no Soy gilipollas Vale, reiniciar otra vez Endúrceme esta Que lol Te voy a Bueno Iba a decir Nah, nada Guau, no se puede decir por Twitch No se puede decir por Twitch No, cambié el cupón No Casi la leo Entendrezco lo que tú quieras Es lo único que puedo decir Por aquí Por cierto En Youtube En Youtube Al final Creía que no me habían puesto Strike Pero me han Por el problema Que tuve el otro día Me han restringido A hacer directos Para siempre Voy a ver si luego Después del directo Contacto con alguien De Youtube Y demás Pero Guau Por tres minutos De una canción Que se me había olvidado Que estaba emitiendo También en Youtube Borrarla Ya Vale, vamos a ver Si recuerdo Como se hacía Esta puta mierda Creo que Guau Vale, vamos a Eso es Vale, entonces Es que cuento Tres puertas Por todos lados Salvo Quizá Es que tengo que guardarme Una cien por cien Y por arriba No es Ni de coña No recuerdo Para nada Que fuera por arriba Así que por arriba No es Pero voy a mirar Voy a mirar Un poco más A ver Podría abrir Las tres por arriba Y llegar al mismo elemento Pero me faltaría Una todavía Podría abrir Una por aquí Dos Y me faltaría O sea, joder ¿Cómo hacía yo esto, tío? No era tan difícil Era bastante lógico Cuando Y no puedo coger Los elementos Por el orden O sea Lo que está claro Es que me tengo que guardar Una puerta Cien por cien Y en todas Para acceder al centro Necesito Gastar las tres Y yo recordaba Que sí que me dejaba subir Desde el principio ¿Cuál era la trampa? No la recuerdo Joder ¿Se me puede haber olvidado Un pixel de este puto juego? ¿En serio? Vale Voy a ver Yo si Doy con la tecla Por aquí Que no parece Ah, claro Joder Soy gilipollas Estaba viendo Todas las puertas intermedias Pero si voy a la del fondo Me ahorro la puerta Que necesito Me ahorro la puerta Que necesito Y puedo subir Igualmente Por el conducto Claro, joder No lo estaba viendo Soy gilipollas Ahora voy Al segundo conducto Salgo Con la puerta Que me he guardado Abro la del centro Cojo el elemento El cupón Y puedo coger Los cupones A, B y C No era tan difícil Joder Lo único que no estaba No estaba asimilando Que A ver si se ve el puntero No se ve el puntero No estaba asimilando Que no había puerta intermedia Al final de De la ruta de arriba Entonces por eso No me salían bien El número de puertas En cuanto lo he visto Buah Claro que es muy fácil Joder Las otras veces Lo veía mucho antes Por eso no me costaba nada Cogemos el elemento Clave Haciendo el minijuego De forma perfecta De puta madre Normalmente lo hacía Del tirón No se como se me puede Haber olvidado Vale Vamos a cambiar el cupón Los cupones Los puedes cambiar Por artículos Aquí están los artículos Que puedes llevarte Y de hecho Uno de los artículos Sobre todo para el A ver Para fuera del newslock No suelo utilizar El medallón estrella Para nada Pero para el newslock Va a ser muy importante Porque nos hace inmunes Al veneno Va a ser Y de hecho Va a ser muy importante Incluso para La propia Para el propio edificio Sin ra El 4 ranuras Es una Es un equipo Que también va a ser importante Y la materia Todos Obviamente Ten cuidado Después de cambiar Los cupones Por artículos No podrás usar La función Borrar todo ¿De hacerse intercambio El cupón? Si porque los tengo todos Intercambio de cupón Finalizado Medallón estrella Recibido 4 ranuras Recibido Y materia Todos Recibida Pero no podemos Equiparlos nada En Justo ahora De lo que acabamos de obtener Porque no estamos Entre fases Que es una regla Del newslock Así que piso 63 Finalizado Con un perfect Aunque me ha costado Un buen rato Y tenemos la tarjeta llave Esta del piso 65 Así que vamos a ir Al piso 64 Y el piso 64 Podríamos Designarlo Como piso Entre fases Porque tiene un punto De guardado Y tiene un punto Para descansar Pero Como sé Que luego Más adelante Antes del boss Y eso está Registrado en las normas Que antes de un boss Cuando específicamente Nos deje el juego Cambiar el equipamiento Si que se va a poder Esto no lo voy a designar Como zona entre fases Porque sería demasiado roto Así que esto no va a ser Zona entre fases Puedo descansar Solo una vez En En la cama gratuita Esta que nos dejan Lo voy a contar Como una posada Solo podemos descansar Una vez Y no vamos a poder Cambiar el equipamiento A pesar de poder Descansar una vez Porque no va a estar Registrado Digamos Como una zona Entre fases Así que lo que voy a hacer Va a ser No tomar el descanso Todavía Voy a Checar el estado De mi equipo Que yo creo que aguanta Bastante bien Todavía Vamos a guardarnos Este descanso Hasta que lleguemos A la planta 67 Porque Antes era en plan Buah Es gratis Podemos descansar Todas las veces Que queramos Pero ahora Tengo que Que plantearme Muy bien Como voy a utilizar Mis recursos Porque me los he limitado Yo solo Podemos todo A la gente Aunque De mi equipo Supremen mitä